Esta mañana se inauguró el Beca Móvil del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IS Regional 7. El programa se realizó en el Parque Central, frente a la Iglesia María Auxiliadora. Entre las autoridades que estuvieron presentes fueron el doctor Osvaldo Sely, alcalde encargado, Arturo Dávila, gerente regional 7 IS, Patricio Naranjo, jefe político del Cantón Catamayo, concejal Vicente Rodríguez, director del Distrito Educativo Catamayo, tenientes políticos, delegados del MIES, Ministerios de Justicia, MIPRO, entre otras autoridades. El alcalde encargado dio la bienvenida a los presentes y felicitó esta capacitación que realiza el gobierno a través de... Para mí es un gusto, en representación de las autoridades del Cantón Catamayo, darles la bienvenida y felicitarlos en realidad. Estos programas son necesarios. En muchas ocasiones nuestros estudiantes se ven frustrados sus estudios por la falta de recursos económicos. Nosotros aplaudimos como autoridades estas iniciativas de capacitar a los jóvenes, de informarles cómo está ayudando al gobierno. Yo inclusive escuchaba que son aportes gratuitos que da el gobierno a aquellos estudiantes que se destacan, jóvenes, por favor. Bueno, realmente para nosotros es muy importante estar acá, en este hermoso cantón de Catamayo. Hemos hecho un análisis muy fuerte para poder llegar acá y atender este cantón. Tenemos 16 cantones de la provincia de Loja, los cuales teníamos que escoger solamente uno para poder llegar con este proyecto, que es el Becamóvil. Y realmente analizar el Cantón Catamayo por ser uno de los cantones de paso para llegar a todos los rincones de la patria fue uno de los motivos fundamentales. La charla que nos acaban de dar nos acaban de indicar que podemos aplicar a distintos tipos de becas dependiendo de la carrera que puede ser. Estas becas pueden ser a nivel internacional o territorialmente. Esto, como se llama, primeramente va dirigido a los grupos de alto rendimiento, a grupos que saben sobresalir en los estudios y también dirigido a cualquier tipo de estudiante que quiera ejercer cierta carrera. Y permanecerán los días 19 y 20 de noviembre en el horario de 8 horas a 16 horas 30. Los asistentes tuvieron la oportunidad de cumplir un recorrido de la primera S&S-30, la cual permite que los ciudadanos se informen del programa de becas nacionales a través de un video en formato 3D. En la segunda etapa, IST ofrece zona interactiva con información de productos de IST, donde los usuarios podrán escoger la beca de la cual deseen obtener. La fase 3, IST Ayuda, en donde se ofrece asesoramiento del personal capacitado para brindar información personalizada a los requerimientos específicos de los visitantes. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019. La Fuerza de 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 la